¿Cuál es la siguiente nota que viene? Esa, la de Karenka. Esa es tuya, mira. ¿Esa es una entrevista? Fue solamente cuando habló ella primero Irina y luego lo que comentó Karenka lo vas a decir tú porque fue importante, ¿no? Lo que dijo. Ok, pues vamos a pasar a esta nota. Fíjense que el fin de semana Karenka estuvo en Aventurera. Casualmente, pues ahora esta vez Kadri Paparazzi no estuvo, pero llegó Aventura y llegó Karenka, como lo había dicho ya Juan Osorio. Mira, yo sí les quiero decir algo, yo sí les quiero decir algo y se los voy a decir con todas sus letras y les voy a decir realmente lo que está pasando. Sin llegar a exponer mi contacto porque mi contacto anda muy espantado, quiero que lo sepas, anda muy espantado por esto que filtré de Tia Sáenz, que Juan Osorio dijo que no la conocía, que no, o sea, en los que están ahí, pues ya estaba ahí, o sea, ¿por qué mentir? No, pero anda espantado mi contacto, ¿no? Me dijo, ya, por favor, ya párale, se vayan a dar cuenta. Mira, yo te voy a decir algo porque primero están mis contactos, siempre voy a cuidar mis contactos, pero segunda está mi reputación, mi reputación no puede quedar, no la voy a decir a nadie. Mi reputación, si yo digo algo es porque lo tengo sustentado. Yo algo que siempre le he reconocido a Juan Osorio es que sale y da la cara y sale y pone el pecho. Juan Osorio ya no ha dado o no va a dar el paso, el siguiente paso, lo va a dar, pero más tarde, porque ahí hay un, 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 una cosa que le está pasando muy grave y que no contemplaba. Chacal, ya no vas a trabajar a partir de ahorita a carácter. No, pero tenemos un contrato. Sí, pues me importa nada tu contrato, lo que pasa es que la gente, toda la gente está diciendo que ya no le gustes. Pero tengo un contrato, pues sí, sí, pues dame mi lana y me retiro. Ok, tú tienes un contrato donde tú siempre llegas temprano, donde tú siempre entregas tus notas a tiempo, donde nunca faltas, cuando se te pidió que vinieras a ensayar, ensayaste, cuando te pedí, que a la gente ya no le gustó, ese es otro tema. Pero yo he cumplido. Eso es lo que le está pasando a Irina, Eva, eso que se ve ahí ante las cámaras y que risas y que apoyamos, no es cierto. Se llama contrato, es un contrato laboral que no lo puedes romper nomás porque se te hinchen los gumanos, o sea, no, no. Si ella dice, si Juan Osorio le dice, ya no te quiero, pues sí, Juanito, pero pues mira, aquí hay un contrato, y si ya no te funcionó, pues échame mi lanita, porque yo dejé proyectos por venir a hacer este. Yo tengo veces ensayando esto. Yo dejé de hacer comerciales, yo dejé de agarrar campañas publicitarias, yo de, por entregarme a ti, yo tenía ventas los fines de semana por estar aquí, y todos están cancelados por ti, que a la gente y a la prensa no le guste, pues ese es mi problema, ese no es mi problema. Yo estoy al cien, dime en qué fallado, qué hice mal. Vengo puntual, no falto, horas extras. Es por eso que Juan Osorio, él había dicho y lo había firmado, tal fecha va a ser, y tal fecha vamos a cambiar. Pero pues no es que la gente, no es que su empresa lo haya apoyado, sino que hay un contrato que no se puede pasar por el arco de triunfo. Ese contrato lo tiene que seguir al pie. Si quiere, pues le va a costar una lana, y tiene que meter a otra. Y no creo que quiera perder más lana de la que está perdiendo, ¿verdad? Y de las más fuertes que tenía, de las que tiene, no tenía, de las que tiene, si es Pia Sanz. Es una de las más fuertes, es una, recordemos, hay gente que no la conoce, Pia Sanz participó en Bailando por un sueño y ganó, y ganó fuerte, y dio una barrida porque bailaba, pero el cabrón. Y después quiso hacer el campeón de campeones de Bailando por un sueño, y ya no le llegaron el precio. Esa es la realidad, y yo no miento. La quisieron contratar. Fíjate, todos hacen el campeón de campeones. Fíjense, y ya no lo hizo. Ok. Porque ya no le llegaron el precio. Andrea ya no le llegó, ya no le llegó el precio. Y se puso un poquito diva en Pia, pero pues, 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 o sea, su trabajo lo merece, ¿no? Una lanita más, pues, no estaba de mal. Y la verdad es que era una, era una participante que, que la esperabas. Si tú veías ese programa, ahí viene Pia, y ya guapísima, y arrasando en la pista. Entonces, tú quieres a una protagonista que te va a dar escándalos, ella no, 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 no era la indicada. Si quieres una protagonista que te va a hacer una obra de teatro con calidad, ella era la América. Y eso lo sabía Juan Osorio. Y pero ahorita sale, aunque es que no la conozco, no sé de qué me hablan. No es cierto, no es cierto. La realidad es esa, la realidad es que, es que hay un contrato y que no lo, nada más porque se linchen, no la va a poder sacar. No, claro que no. Y sí la pueden sacar, pero pues con un billete por delante, ¿no? Porque si tú dejaste, a ver, Santiago, ahorita te voy a contratar y y te vas a quedar aquí por diez, diez semanas. Pero si esas diez semanas tú tenías otros trabajos, otros empleados, y los dejaste por venirte aquí, y a la mera obra, siempre no, ya no le gustó a la gente, pues ya no, no, hermano, yo dejé diez, diez empleados atrás de ti, porque te di la prioridad a ti, y hoy me corres, no se vale. Sí, el que está incumpliendo eres tú, ¿no? El que está incumpliendo. Yo no tengo la culpa, yo estoy viniendo, yo estoy haciendo lo que tú me dices, tú sabes de mis capacidades, de mis cualidades, ahí está, yo estoy entregándome al cien. Así me está haciendo el lobo, ya me tiene que correr, pero como tenemos contrato ahora ya no sabe cómo. No puede, no puede. Es así, es el problema, ¿no? Ya no me soporta, pero dice, ahora, ¿cómo le hago? Porque le va a tener que dar unos millones para que se vaya, ¿no? Sí. Y mira, y si hay cláusulas donde dice que si no alarmas, o que si algo está mal, te van a sacar, pero pues ella no, no está en ella, que no le guste a la gente, por su pasado, por lo que hizo, por cómo quedó, porque acordemos, así los mexicanos somos, que le bajó el marido a no sé quién, y ya la estereotipas, ahí se queda, y ahí se queda, y ahí se queda, y ese es el punto, pero no es culpa de ella, en este proyecto no es su culpa, y te voy a decir algo, ¿eh? Te voy a decir algo que yo quiero reconocer, y ojo, ojo, no la estoy defendiendo, pero esto de las redes sociales, que por ejemplo, para mí, que es nuevo, y que veo hay comentarios de hate, que nos dicen, y que nos tiran, y que no sé qué, se siente gacho, uno que no está acostumbrado, se siente gacho. Te puedes imaginar a Irina, sola aquí en México, sola, no tiene familia aquí en México. Su marido, pasándose, o su pareja, pasándose de lanza, pasándose de lanza. Sí. Se iban a casar en Acapulco, y cancelaron la boda, tres semanas antes de la boda, a la señora Susana Palazuelos. Querían de retache su dinero, y no se lo regresaron, pues como en tres semanas, ya habían comprado cosas, ya habían rentado el espacio, y no le regresaron su lana. ¿Cuál fue el motivo que según le pusieron a Susana Palazuelos? Pues que ya no, que que uno de que uno de sus tíos no encontró vuelo, y que iban a cambiar la fecha. No es cierto, es por los problemas internos que están teniendo. ¿Por qué no decirlo? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el problema? Entonces, imagínate, sola, le cancelan boda, la tratan mal, llega una obra de teatro que lejos de catapultar su 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 carrera, pues le empiezan a pegar bien fuerte. Todo el hate que se le ha venido, de verdad merece mi respeto absoluta Irina Baeo. Aguantar todo ese hate, y salir a pararse ahí, y sonreír, y dar una entrevista, de verdad merece todo, todo mi respeto. ¿Tú qué opinas, Santiago? Mira, yo tengo por ahí una fuente que me dijo algo bien importante en torno a toda esta situación, y la realidad es que también dicen que por ahí Eva Daniela, la prometida de Juan Osorio, fue una de las que se fue partícipe para elegir a Irina Baeo. Entonces, ¿tú crees que Juan va como a contradecirla, si es la primera vez que la incluye en algo como de una producción? Entonces, entre el contrato y entre que Juan no quiere quedar mal con la gente del staff y con su propia prometida, o sea, la situación está tornando difícil y se está tragando el orgullo, pero se está perdiendo dinero seguramente. Eso no lo puedo asegurar, pero lo que sí puedo asegurar es que Eva Daniela participó en esta elección, y obviamente ninguno de los dos quiere decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, porque no hicimos una buena selección en cuanto artista. No me refiero en cuanto a mediático, porque Irina era perfecta, pero en cuanto a una aventurera hecha y derecha, obviamente hay más, como Karenka precisamente, que si escuchan sus recientes declaraciones, ella dijo, yo sí bailo, yo sí canto, yo sí actúo, o sea, dejando entrever que quien está ahora no lo hace. Eso es a mí lo que me llamó la atención, ¿no? Sí, digo, y creo que Juan Osorio se ha dado cuenta que no por tener una persona mediática, que sea escandalosa, que que traiga ahí sus problemas para que atraiga la prensa, no es garantía de que va a llenar los teatros, ¿no? O sea, también hay que poner una balanza y qué bueno que esto suceda, para que vean que el talento sí va muy por delante. Primero tienes que tener alguien muy talentoso, y si ese muy talentoso, aparte es mediático, es cuando se hace el boom y es cuando generas una fórmula muy fuerte, ¿no? Lo podemos ver con otros actores que a pesar de que son muy mediáticos, tienen el talento, ¿no? Es cuando se llenan los teatros, es cuando viene el éxito, pero no por ser únicamente mediático, vas a ser un éxito en las taquillas, ¿no? Karenca, bueno, pues sus declaraciones, creo que, híjole, si son algo como, como, como te diré, como que bajita la mano, ahí le pide. Cuchito de palo, cuchito de palo. Ándale, como que, como que, ay, no, yo no quiero decirlo, pero pues ahí te va, ¿no? Ahí te va el trancacito. Siento que sí, siento yo que se ve mal haciendo esto, ¿no? Pues si tiene talento, lo demuestre, que cuando, si en algún momento llega a tener la oportunidad en algún proyecto, pues que su mismo trabajo hable por ella, no ella misma. Creo que eso es lo peor que puede hacer, ¿no? Que lo diga a su propio trabajo. Oye, a mí me saca de onda, a mí me saca de onda una parte bien importante de esto y se me hace, se me hace muy raro. ¿Por qué se obsesiona con la misma línea de personaje? Exacto. Ojo claro, ojo claro, rubia, marcada. ¿Por qué se obsesiona con esa gente? O sea, Pia Sanz, ¿cómo es? Es igualita, o sea, es igualita. ¿Cómo es, Irina? Es igualita. ¿Ella cómo es? O sea, sí, no sé por qué está obsesionado con un personaje de este tipo. O sea, ¿por qué no buscar otro tipo de modelo? Pero bueno, ese ya es, ese es su asunto. Yo lo que sí, yo sí te lo digo y te, Karenka o Pia Sanz, son la mejor opción para aventureros. Sí, sin lugar a duda, ¿eh? Y si me pones a escoger a una de estas dos, yo te decía que Pia Sanz, por frescura, por calidad y que baila impresionante, o sea, baila y no sé si cante, pero bueno. Debería, porque Irina no canta, Irina no canta y sale con un playback, entonces, pues no, no, no le veo mayor problema, ¿no? Pero bien lo dices, lo mismo. Creo que aquí se está vendiendo imagen y no se está vendiendo talento, eso es lo importante. Puede ser la mujer más hermosa del universo, pero si no canta y no baila, no es una aventurera ideal, ¿no? Ese es el punto. Y aquí es un personaje que requiere ciertas características y ella también tendría que salir a decir, ¿sabes qué? La verdad, no pude con el papel, no pasa nada, también se puede reconocer, no es lo mío, agradezco al público que vino a invertir su dinero en verme, pero no quiero seguir estafando al demás público porque no es lo mío. También podría ser bueno y creo que hasta la reafirmaría como una persona profesional y, ¿cómo se dice? Y certera y directa y sincera al decir, no puedo, sé que no va a suceder eso, pero así deberían ser los artistas, ¿no? No puedo con esto, hasta aquí y punto, ¿no? Oye, pero a ver, tú, yo soy ignorante en ese aspecto de este tema, ¿no? De las demás aventureras. Tú nos comentaste alguna vez que has visto muchas veces esta obra. Muchas, con diferentes... ¿El personaje no requiere que sea así de este estereotipo? ¿No? El personaje viene de una chica que es inocente, que tiene un problema en la familia, el papá fallece, la mamá se va con otro y se vuelve aventurera, pero es una chavita inocente, se la roban. O sea, tiene que parecer una niña inocente y después salir, así como dicen, y perdón la palabra, en perra, así canija, fuerte, con fuerza. Exacto, exacto. Se convirtió. Exacto, exacto. Y creo que bueno, pues ella chavita no se ve, chavita no se ve, pero pues después de que sale del personaje de, de, sí, sí, parecí, sí, y a Pia tendría todo. O sea, es que no, no, no por nada son productores, no por nada saben tantas cosas, no por nada tienen tantos castings. Entonces, pues, Pia era su fuerte, ella, ella se adjudicó y lo dijo, ella me habló, pero para Juan, su fuerte es Pia, sabes, te lo digo así, puta, estoy metido, estoy metido en los chats ahí adentro desde. Ya no des más detalles, no, no des más detalles porque puede que por ahí se den cuenta. Yo, yo en, en la semana, mi mamá me mandó una entrevista, me dice, mira hijo, lo que dijo Irina, cómo se atrevió a decir esto andando con Gabriel, que no sé qué. Yo, a ver, pero cómo, cómo, dice, sí, supuestamente Yosanda, ¿no? Sí, y ve lo que dijo de, de su ex, de Palomares, y cuando ve la entrevista, no, pues le digo, no, ma, esto fue hace un año, esta entrevista la dio hace un año. Ah, es que no me, no sé ver la fecha, que no sé qué, pero me, me atrapó la entrevista, fue con Mara, y yo no había visto entrevistas de Irina de, de esa magnitud, lo había visto con Jordi, pero no con Mara, y cuenta una cosa así, o sea, ahorita que dices que pierde la inocencia y todo eso, Irina igual viene de abajo, eh, o sea, viene macheteándole, viene buscando oportunidad, como bien lo dices, de no tener su familia aquí en México y de venirse sin nada, así, sin, literalmente sin nada, hasta dónde está ahorita, eh, de, de, claro, 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 cómo ha sobresalido, eh, y a lo que voy, y lo que me llama mucho la atención de esa entrevista, es cómo se expresaba de Palomares, diciendo que fue el amor de su vida, y esa entrevista la dio, ya tenía una relación de varios años con Gabriel Soto, y aún así, reconociendo y teniendo el valor de decir, es que yo le rogaba Palomares, yo le lloré, yo le sufrí, ¿por qué? Porque yo lo amaba, él era el amor de mi vida, me dice mi mamá, ahorita que lo besa, no sentirá algo, no sentirá ahí como, no se revivirá todo esto que, pues que ella confesó que era el amor de su vida, y que ahorita actuando, le dé ese tipo de besos tan fuertes que le da en la obra, y es cuando te pones a pensar, dices, híjole, sí, que, que ha de sentir, ¿no? Si, si tú tuvieras un amor de tu vida, y después, truenan y todo, y el destino lo vuelve a juntar, y en ese trabajo se tienen que besar apasionadamente, ¿crees que te removería alguna fibra de ahí, de aquellos años? Sí, claro, totalmente, sí, sí, claro, sí te movería, y mira, te voy a decir algo, este fin de semana, regresó Gabriel Soto al teatro, el cual el teatro sigue sin estar lleno, se aferran diciendo que está lleno, no está lleno, es más, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a enseñarle a la gente el próximo fin de semana, no le vamos a pisar en qué hora, y nos vamos a ir a contar una por una de las personas, y alguien de nosotros se va a meter al teatro, para que vean que no es un sold out, como dicen, ¿no? Ok. Vamos, vamos a ver que realmente la, la, la obra no está pegada, bueno, pues este fin de semana fue, y ya lo entrevistaron, y empezó a hablar, y empezaron a decir, y, 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 y dio la entrevista Gabriel Soto, y en la entrevista dijo, que pues que no, que no, que le, le preguntan por Irina, y, y se lo llevan, lo jala, pero este fin de semana, al día de ayer, en la función de las seis de la tarde, Irina llegó al teatro, creo que a todos mis compañeros reporteros se les fue, también a, 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 a Santiago, que Santiago, que Santiago, amablemente, gracias, espérame, gracias a la suscriptora que, que, que de verdad, nos escribió, y que Santiago le valió madre, y no le importó, pero, pero, el tiempo de trabajo que llevamos haciendo esta investigación, y lo único que le contestó fue gracias, y no nos avisó, pero, Irina estuvo en el teatro el día de ayer, fue a ver a Gabriel Soto, no sabemos qué pasó después, no sabemos si llegaron al mismo departamento, no sabemos, no sabemos, pero, de que fue ayer, fue ayer, que a todos los reporteros quince, dieciséis que estaban ahí, pues, se los comió, pues, se los comieron, porque así fue, mientras él daba entrevista, ella entraba tranquilamente por la parte del estacionamiento, y nadie se dio cuenta. Sí, porque ese teatro, hay una, una puerta, muy escondida, por el lado del estacionamiento, donde bien pueden entrar, pueden salir, fue en el mismo teatro, donde pasó lo de Eduardo Yañez, que empezó allá, sí, 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 en el centenario, y te acuerdas que por ahí lo sacaron, entonces, pues, esa salida está muy bien, para que ella pudiera escapar mientras él estaba del otro lado, dando entrevistas, ahora, vea, ahí están las butacas, yo no lo veo, lleno, lleno, como dice Gerardo Quiroz, y ahí había empezado la obra, eh, esa, cuando nos escribieron, eran seis veinte de la tarde, la obra inició a las seis, y no estaba lleno, no estaba lleno. No, pues, ahí se ve hasta atrás, mira cómo están todos esos ahí arriba, están, este, vacíos, ahí no hay público, incluso, los que están atrás de ella, también están vacíos. Al lado de ella. Están, sí, no se ve un soldado así impresionante como ellos lo quieren manejar, ¿no? Sí, no, nada que ver, pero bueno, hay que esperar, yo siempre les he dicho, tiempo al tiempo, hay acuerdos, hay negociaciones. Hay campañas. Hay mucha gente, hay mucha gente que hemos, pues, sacado de que andan de infieles, y no pasa nada, porque en su matrimonio hay campañas publicitarias, hay que, que los tenis, que la ropa, que la ropa deportiva, y en sus contratos, fuertemente dice, si tú haces esto, 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 una penalización de tantos millones de dólares, no pesos, dólares. Entonces, es por eso que guardan las apariencias, mi querido Chacal, porque no se van a aventar a, ay, si ya no estamos juntos, y por favor, tenían, no sé, no sé, vamos a investigar alguna campaña, no sea, de venta de terrenos, de venta de departamentos, de estas marcas de ropa que andan muy de moda, de halo, de así, varias, varias, entonces, no sabemos, no sabemos, pero de que hay algo ahí, turbio, hay algo turbio, y eso, eso, pues, es chamba para nosotros, ¿no? A pesar de que nuestro querido Santi, pues, se quedó dormido el día de ayer, hay que ser honestos, alguien decía que, 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 que me veían raro, pues, es eso, que ando bien encabronado, porque ayer, eh, por sus cosas, mi querido Santi, eh, nos dejó sin, sin, pues, sin esta chamba, esta chamba, y, pero bueno, pues, así fue, así pasa, todo se nos va, ahorita más adelante van a ver una nota que a mí se me fue, de mis ojos, en mi cara, pero bueno, pues, se, se, se logró rescatar mi querido Chacal. Sí, esto de Irina es lo que le está pasando, pero al opuesto, ¿no? Hablabas hace rato de lo de Juan Osorio, ¿no? Que, se, ya está cumpliendo, ya está puntual, se queda ensayar, hace todo lo que se le indica, no tiene fallas, no tiene el, una, un justificante de por qué la pudieran despedir, ¿no? Pero, al contrario de sus, eh, contratos publicitarios privados, ahí sí tendrían un motivo, ¿no? Que, que muchas veces, y se oye loco, eh, pero sí son así, que no deben de tener escándalos mediáticos, que si tienen una familia, deben de tener esa imagen de, de ser una pareja sólida, de ser una pareja respetuosa, no van a estar metidos que ya tiene una demanda de, que le pegó, de que le hizo esto, de que le robó, no pueden estar metidos en ninguno de esos escándalos, y ellos ahorita, en este caso, de infidelidad, de que ya hay separación, todo eso, pues, la imagen dice, yo no quiero que alguien, eh, que tenga ese tipo de escándalos, me quiera, me represente mi imagen, ¿no? Es cuando les pueden, eh, quitar los contratos, y aparte tener una multa, es por eso que se oye loco, pero sí, así se manejan, y como les pagan mucha lana, si ellos no se pueden arriesgar a que dañen su, su marca, su imagen, por un escándalo de esos, ¿no? De que por una calentura, algo así, no, no se pueden arriesgar, pero bueno, pues así es esto, vamos a ver qué dice la gente, ¿no? Oigan, regálenos un like, vamos muy bajos, vamos muy bajos, no sean así, regálenos un like, compartan el programa, chequen que estén suscritos, chequen la campanita que se activa, YouTube nos ha quitado suscriptores, hemos notado que, que, que gente que es muy conocida de nosotros dice, oye, nos sacó de la suscripción, ya no estamos suscritos, tuve que volver a activarlo, entonces, chequen, por favor, ayúdenos, regálenos ese like, es bien importante para que esto, pues se haga más grande esa comunidad, para que esto valga la pena, regálenos un like, por favor, mi querido Chacal, ¿qué dice la gente? Dice Graciela Suárez, ya ves, lo he visto, como si la tinea, que tenías algo, sí, sabemos que sí, dice, Gabriela Cruz, ya lo he visto, bájale con el Santi, a todos el espacio, sí, miren, yo ya traigo una media lágrima aquí, me la tuve que contener, porque ahora sí me tocó fuerte, dice, yo ya, yo, ay, Irina, saliste muy rogona con el Gabriel, puede ser, va, también que yo sea la que esté atrás, dice Fran, también se va a enojar Santi contigo, Lobo, porque se te fue en tu cara. Sí, sí, la regué, sí, todos tenemos aquí, todos, todos, todos. No, pero espérate, pero no es que defienda a Lobo ni nada, ¿no? Estos intereses de todo el equipo, ¿no? Aquí a diferencia de que se le fue a Lobo, ahorita van a ver, o sea, fue porque se le fue de que sí lo estaba haciendo, lo estaba grabando y hay veces que no puedes alzar la cámara, o sea, no entró en el cuadro la imagen y hasta ahí, pero lo de Santi, la neta, y no es por exponerlo, ¿eh? O sea, eso no fue un error, sino fue flojera de él, de decir, a ver, les voy a mandar un mensaje al grupo, oigan, me acaban de informar tal, tal cosa, láncense, váyanse. O sea, nada más le puso, ah, sí, gracias, y ya. O sea, la tiroda loca, no, 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 no le dio la importancia, y eso es lo que, lo que, a diferencia de Lobo, ¿no? Que él sí estuvo ahí, se le fue, es donde se entiende, ¿no? Bueno, pues se te fue, ya ni modo. Ah, sí, ahora sí. Pero de eso a que no avises, de eso a que no avises, eso sí está, ya, eso ya es otro grado. Sí, se le fue en 88, pero no tiene vergüenza, Irina, se veía muy bien que dijera, ¿saben qué? No bailo al nivel de ustedes, esperen, no tengo ese sabor latino, pero gracias por la oportunidad, sí, lo que yo decía, también a veces reconocer que no eres apto para un papel, pero pues el negocio y la ambición te lleva a eso, ¿sí? Dice Carmelita Sánchez, la realidad es que esta aventurera ya es un rotundo fracaso, Osorio no pudo sacar a Irina por el contrato, y esa Irina de plano no tiene vergüenza, ¿sí? Puede ser también. Dice Ana González, si vas a corregir algún detalle de tu equipo de trabajo, lo más profesional es hacerlo en privado, no exhibir a las personas, eso no habla muy bien de quien lo hace. No, 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 o sea, más que eso, voy a todo, pero aquí las cosas, acuérdense que como son así, ¿no? Aquí las cosas como son, aquí nada de que no, o sea, pues es la realidad, me preguntaban, ¿qué tienes? Pues que ando bien encabronado porque llevamos cuatro o cinco días siguiendo a Irina viendo qué hace, qué y la tuvimos ayer y pues nada más por un error se nos fue y digo, pues no tiene nada de malo, aquí de estos tres que estamos aquí somos carnales, somos hermanos, aquí se saca de onda, aquí ni hay que reconocer los errores, ni Santiago es mi jefe, ni aquí somos los tres lo mismo y los tres llevamos desmadre y los tres así nos llevamos y los tres somos a toda madre, entonces por eso, por eso me siento con la confianza de decirlo, porque estamos en lo que siempre he dicho, ¿no? Yo cierro mis ojos y veo esta mesa redonda donde hay mil ochocientas personas conectadas, más nosotros tres estamos cotorando y les tengo la confianza de contarlo, no le veo nada de malo, no me quiero checar. Sí, no, no tiene nada de malo y creo que yo ya lo hemos hablado obviamente en privado y Santi también se siente sacado de onda de no habernos avisado, o sea, no, no, no del según esto regaño, porque no fue un regaño, sino oye, güey, qué onda, ¿por qué no nos avisaste? Nos fue, tú viste cómo hemos andado, desvelados, dándole todos los días, dándole seguimiento y cuando la tuvimos ahí en charola de plata, pues no nos avisas, pues qué onda, ¿qué pasa? Sí, tienen razón, hay que, también es lo que yo decía de Irina, hay que aceptar tus errores y decir, no hice esto, no hice el otro y sí, totalmente, y no se enojen los del chat, es parte del trabajo y como dice el Lobo, es parte de la confianza que nos tenemos de decirlo aquí de frente, porque aquí lo decimos de frente, no andamos regañando a otros atrás, aquí lo decimos de frente porque, pues sí, es parte del, de nuestro trabajo y a veces se te va la liebre y la tienes en la cara y muchas gracias a esa suscriptora y seguidora que nos aventó ahí, por ahí el pitazo. Sí, fue Vero, 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 nos avisó, Vero, muchas gracias, gracias, de veras. Pues gracias. Y para la otra, Vero, haznos el paparazzo y haznos la chamba completa y ahí nos lo van a dar. Los chiles y todo. Así ya no me lo van a dar. ¿No? Dice por ahí el canal de los monjes, ¿alguien puede escribir Gabriel Soto no es fiel sin reírse? Sí, también. Esa frase la sacó de Wikipedia o de dónde? Yo creo que sí. Dice Caritina 88, Lobo, ¿cuánto money dejó perder el Santi para hacer una cooperación entre todos? No, no es necesario, no es necesario, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Lo paga el Santi. Lo voy a tener que pagar yo, sí. Dice Ruth H, sí, Lobo, te doy mi like, pero no regañes en vivo al Santi. Ya ven, ya ven, no, también cuando hay que jalar las orejas hay que hacerlo, sí. Luego dice, claro, aquí somos adultos y aguantamos y reconocemos la verdad. Exacto, Capitú, exacto, es eso. Yo ya tengo pelos en la axila, ya puedo decir que. No, y además de que no somos, vuelvo a lo mismo, no soy tu jefe, o sea, esto está claro, aquí nadie es tu jefe, ni nadie, nadie, aquí los tres tenemos la misma autoridad, los tres somos amigos, los tres somos carnales, los tres, Santiago sabe muchas cosas personales mías, Santiago cuántas veces no le he hablado hasta para llorar y platicarles, güey, estoy mal, me siento mal, porque somos carnales, somos hermanos, o sea, igual con el chacal, chacal que crezca, necesito esto, Santi me pone unas cagotizas de ahí de que luego me resbalo, de, así es, ahorita me siento en confianza con ustedes, porque, pues, este público yo lo veo en confianza, y pues, así es, así, y así voy a ser, o sea, esa parte no la pienso cambiar, porque, pues, es parte de nuestra amistad y que así nos hemos llevado siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!